La inseguridad en Santiago de Cali continúa siendo bastante preocupante para la administración municipal. Según el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, la capital del Valle del Cauca necesita un aumento en el pie de fuerza para continuar con el trabajo de disminución de violencia. Estamos solicitándole y ya lo estamos haciendo con mucha propiedad a la policía, que nos manden más policías a la ciudad de Cali y afortunadamente estamos teniendo eco porque ya estamos mostrando resultados. Según el mandatario, la mejor manera de combatir los actos criminales es con una inversión social, pero este trabajo ha ligado de la intervención de la policía en los hechos ilícitos. Yo le decía al comandante de la Policía Nacional, mire, bajamos los homicidios, síganos ayudando, estamos trabajando en educación, queremos ayudarle a la policía con inversión social. Aunque en Cali ya se aumentaron los uniformados en 150 unidades, Armitage manifestó que aún no son suficientes, ya que necesitan por lo menos 500 uniformados más para atender casos de intolerancia, hechos ilícitos, entre otros. Pero necesitamos más policía, ¿y más policía para qué? Precisamente para que la gente esté más tranquila, para que podamos trabajar todos. Finalmente, el alcalde dijo que el Ejército Nacional también ha sido de gran ayuda para atender especialmente los casos de microtráfico en las comunas que han sido identificadas como vulnerables para este hecho. Armitage aseguró que tienen entre los planes comprar 400 patrullas motorizadas para facilitar el acceso de los policías a los diferentes rincones de Cali.